Tama Taún Juan Carlos Zapata, autoría Quinto Patio, pueblo llamalero. Tama Taún Juan Carlos Zapata, autoría Quinto Patria, autoría Quinto Patria, autoría Quinto Patria, autoría Quinto Patria. Tama Taún Juan Carlos Zapata, autoría Quinto Patria, 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 autoría Quinto se va a coger a mí yo no tengo base bien bait o joven mi nombre es juan carlos zapata soy el capitán de la comunidad de quinto patio pueblo llamalero de acuerdo a las normas del estado del decreto 266 donde nos reconoce la 33 derechos entonces pues creo que el tema más central de los tres derechos queremos que nos reconozcan el territorio por la necesidad de trabajar de trabajar y tener algo más como una ampliación de nuestro territorio porque nos encontramos en una situación muy pesada por lo que la tierra es muy poquito no contamos con una cantidad de tierra fértil para para los cultivos y pues también tener de alcanzar la soberanía alimentaria por lo cual pues vimos que de pronto pues en el territorio es uno de los temas más centrales al tener la tierra muy pequeña pues no podemos salir pues no podemos recolectar los frutos que antes recogíamos sino que hoy en día no podemos salir afuera del territorio a recolectar lo que lo que necesitamos como antes porque somos mal visto por los con los compañeros campesinos nos catalogan de ladrones y entonces pues de por esa manera nosotros pues necesitamos la ampliación de territorio que es lo más necesario de nosotros ya que las normas no lo está reconociendo y no lo está pues dando como ese como esa apertura para seguir nosotros pues avanzando en la recuperación de algo más de territorio de algo más de territorio pues Luego de todas maneras sería también agradecer creo que al Estado por el territorio que nos han dado y nos lo ha reconocido y en ella pues tenemos la libertad de transitar libremente sin tener ninguna preocupación y tampoco pues tenerle, digamos, para no preocuparnos por ahí de que haya cosas que de pronto nos limiten, sino que nos hemos sentido muy agradecidos porque tenemos la libertad donde vivir y donde trabajar. Gracias por ver el video.